...del espectáculo, algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol, Julio Maldonado Maldini. Eso es, Carlos, saludos cordiales, es un placer para mí estar hoy aquí. ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! Gracias por ver el video.